Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se afrenta el equipo de Chivas en contra de Querétaro. Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Chivas vencerá al Querétaro. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video, deja tu buen like. Y bueno amigos, fecha doble en la que las Chivas regresan a la cancha del Estadio Akron para enfrentarse a los Gallos Blancos del Querétaro, en partido correspondiente a la jornada 9 de la apertura 2020. Este partido se jugará a las 9pm hora del tiempo del Centro de México, del día martes 8 de septiembre. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas. Las Chivas quieren hilar su tercer partido sin derrota, y para eso tendrá que desplumar a unos gallos que a pesar de los cambios que sufrieron en el verano, se encuentran peleando por la clasificación. En cuanto a puntos se refiere, las Chivas acumulan actualmente 11 unidades, gracias a los 3 triunfos y 2 empates que llevan hasta el momento. Y actualmente se ubican en la octava posición de la tabla general con 11 unidades. Cracks, las Chivas vienen bastante motivadas ya que la jornada pasada vienen de vencer al equipo de Tigres en su cancha, y ahora cuando reciban al equipo de Querétaro, tratan de hacer lo mismo. Por su parte, el equipo del Querétaro, los Gallos, están muy cerca de las Chivas, al ubicarse en la novena posición de la tabla general con 10 unidades, gracias a sus 3 victorias y un empate. Una victoria de cualquiera de los dos equipos significaría un paso más hacia la pelea por la clasificación directa a la liguilla por el título. Y bueno amigos, el partido entre Querétaro y Chivas correspondiente a la jornada número 8 podrá seguirla a través de la señal en vivo de ICTV, aficionados a partir de las 9pm hora del tiempo del Centro de México. Y bueno cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno amigos, nos vemos para un próximo video.